Música Grabé tu nombre en mi barca Me hice por ti marinero Para cruzar los mares Surgando los deseos Fui tan feliz en tus brazos Fui tan feliz en tu puerto El corazón quedó preso De tu cuerpo y de tu piel Música Como una ola tu amor llegó a mi vida Como una ola de fuego y de caricia De espuma blanca y rubor de caracola Como una ola Y yo quedé Pendida en tu tormenta Perdí el timón Sin darme apenas cuenta Como una ola Tu amor creció Como una ola Música Baja del cielo una estrella En el hueco de mis manos Y la prendí a tu cuello Cuando te dije te amo Pero al mirarte a los ojos Vi una luz Vi una luz de desencanto Me avergoncé de mi estrella Y llorándome dormí Como una ola Como una ola Tu amor llegó a mi vida Como una ola De fuerza desmedida Sentí en mis labios Tus labios de amapola Como una ola Y me escapé Contigo mar adentro Sin escuchar Las voces en el viento Como una ola Se fue tu amor Como una ola Música Y me escapé Contigo mar adentro Sin escuchar Las voces en el viento Como una ola Se fue tu amor Como una ola Música